Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotor Y bueno, ahora les voy a hablar del BMW M5 MotoGP, el cual ya tiene un dueño oficial, es ni más ni menos que el nuevo campeón mundial de MotoGP, Fabio Quartararo Bueno, como sabemos el piloto francés, nuevo campeón mundial del MotoGP recibió este premio luego de ser el piloto más rápido en la clasificación del campeonato de esta temporada 2021 Que ya ha terminado del MotoGP y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, es un tipo feliz el joven piloto francés de motociclismo Fabio Quartararo Como para no, porque es el nuevo campeón mundial del MotoGP y de premio recibió un BMW modelo M5 CS valorado en tan solo 214 mil euros En realidad este trofeo es por ser el piloto más veloz en los circuitos del mundial durante toda la reciente temporada 2021 del MotoGP Y el BMW M Award con el que la marca automotriz Favara recompensa al piloto más rápido Bueno, Quartararo consiguió 318 puntos y terminó la temporada con 15 puntos de ventaja sobre su rival más cercano gracias a su 5 ball position Francius, Francius Vanmel, quien es el CEO de BMW MGMBH y Carmelo Espeleta, quien es el CEO de Dorna Que es la empresa dueña de los derechos del MotoGP, dieron las llaves de este sedán deportivo al piloto francés en el MotoGP Village En el circuit Ricardo Tormo de Valencia donde fue la última competencia de esta reciente temporada en el reciente fin de semana Bueno, como sabemos este modelo es un super sedán de altos vuelos Posee un motor biturbo tipo V8 que en su última evolución tiene como potencia 635 caballos Tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora apenas 3 segundos Gracias a la tracción integral 10,3 segundos en el 0 a 200 Y posee como velocidad máxima 305 kilómetros por hora Este modelo posee detalles exclusivos frente al M5 Competition Como las llantas de 20 pulgadas rematadas con color dorado, gold bronzen Y una importante contención de peso gracias al plástico reforzado con fibra carbono Tales como el capó, el difusor frontal, las coquillas de los retrovisores exteriores El difusor posterior, silenciador de admisión y todo eso Bueno, como sabemos Cuartararo se deshizo de los elogios de su nuevo vehículo Y estas fueron sus palabras Tengo que decir que el nuevo BMW M5 CS Obviamente ya me llamó la atención tan pronto como fue presentado como el premio este año Incluso desde el exterior se puede ver cuánta potencia y rendimiento posee Es fantástico que lo haya ganado y que pueda llevármelo a casa Muchas gracias a BMW MGMDH Que ha estado involucrada en MotoGP durante tantos años Y que destaca y reconoce nuestras actuaciones como pilotos en el BMW M Award Bueno Bueno, esto es lo que afirmó Espeleta en la ceremonia de entrega de llaves Y estas fueron sus palabras al respecto BMW MGMDH propone cada año algo especial a la hora de elegir un automóvil como premio Esto demuestra lo mucho que valora las actuaciones de nuestros pilotos Y lo más importante que es la asociación con MotoGP Esta ha sido ya la vigésimo tercera temporada unidos en esta larga y estrecha colaboración Precisamente en 2022 es un año importantísimo para la historia de la filial de alto rendimiento Y de competición BMW Porque esta filial deportiva cumplirá 50 años Por eso mismo desde la misma marca automotriz fábara Aseguran que se preparará algo especial para celebrar el medio siglo de vida Todo apunta a que se verá un vehículo oficial realmente espectacular Y bueno, con esto me despido Adiós, que me fuera Chao 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 Gracias por ver el video